El virus H1N1 llegó a Medellín para quedarse y así lo dio a conocer la Secretaría de Salud, donde se han aumentado los casos y estos se empiezan a preocupar, ya que en Antioquia 13 personas han fallecido de cuenta de esta infección respiratoria. Tenemos unos 36 casos, normalmente esperaríamos 14, 15 casos de H1N1 y hay una particularidad, es que son preferiblemente adultos. Si hicieron algunas recomendaciones, entre ellas si persiste una gripa y se ve afectado el sistema respiratorio, consultar inmediatamente a un centro de salud. Con una muy buena vacunación y las medidas de lavado de manos que son tan importantes y que cuando alguien tenga esta enfermedad se proteja y no contamine a las personas que están al lado. Aumento de secreción nasal, tos, dolor de garganta, fiebre mayor a 38 grados, pérdida del apetito, dolor en los músculos, vómito, diarrea, son los síntomas de alerta.